¡Continúas viendo! ¡Despierte entre mujeres! Y pueden estar conectados también si tienen preguntas o dudas acerca de nuestro proyecto. Vamos a darle entonces la bienvenida a María Dilce López. Doña María, muy buenos días y bienvenida al programa. Muy buenos días. Por acá a través de nuevo vamos a trabajar pintura en camiseta. Bueno, hay muchas personas que han querido todo ese tema acerca de la pintura, decorativa en camisetas, pintura en tela. Aquí está entonces María con nosotros, quien nos va a enseñar el día de hoy cómo podemos nosotros pintar una camiseta con el motivo que queramos. Así que la invitación para que llamen a través del 335-894 y puedan entonces empezar con nosotros a trabajar el proyecto. Bueno María, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cuál es ese primer paso? Bueno, pues resulta que me he dado cuenta de que no sabemos todavía cómo calcar. Hay personas que todavía se les dificulta ese paso. Entonces yo quiero como darles un recorderis acerca de la calcada. Primero pues tenemos el diseño, el dibujo. Primero yo quiero enseñarles un poco cómo se maneja, digamos, el papel transfer, el onis o como del calcante que quieran. Entonces sería el calcante, el dibujo. Bueno, el onis también es muy recomendado para esto, ¿cierto? Sí, o el transfer. El transfer es... Es como el mejor. Sí, entonces sería la camiseta, el transfer, onis o como calcante, como llame, y el dibujo. Y empezaríamos a repasar con un... En la camiseta debemos tener en cuenta que debe ser con un lapicero de estos así de punta dura, no puede ser micropunta ni lápiz, porque no le vamos a hacer buena fuerza. Listo, o sea, siempre vamos a tragar. Y hay inclusive, María, unos en donde ya se acaba la tinta. ¿Eso también nos sirve? Sí, claro, claro. Pues es bueno, da igual pues tenerlo, pero es bueno. O para no dañar el diseño, lo original. También se puede, para no dañar el diseño, sobre el dibujo utilizar como algo así, un papelito. Y también podemos repasar, repasar sin necesidad de que el dibujo se dañe. O sea, la bolseta nos ayuda a que el dibujo no se rompa. Otro paso es que debemos tener una tabla. ¿Por qué? Porque la camiseta es de franela. Sí. Y la franela hace, yo lo llamo colchón, o sea, que le hace... Cabo de una y para. Exacto, entonces, si uno le hace, él no va a pasar el dibujo. Entonces, la tabla y... María, ¿y para pintar necesito la tabla o la podemos retirar? No, es mejor dejarla. Listo. La tabla y el interlón, ¿sí? Entonces, pues yo creo que está bien así el recorderiz de la calcada, ¿cierto? Bueno, hay que lavar previamente la... Sí, es preferiblemente lavar las camisetas, porque pues no sabemos que... Aunque esto es franela y ya trae un poco de licra, a veces no traen mucho algodón. Luego vamos a... Otra recomendación es que debemos estirar un poco la camiseta. O sea, que no nos quede muy, muy, como muy estirada, pero sí que nos quede como bien marcado el tema del diseño. Más que todo la estirada de edición es porque yo compro la camiseta, la talla que es, ¿cierto? Sí. Pero cuando yo pinto, si no tengo bien la fibra, cuando pinte, entonces voy a colocarme la camiseta y se va a ver que no entró la pintura. Ah, ya. Entonces, más que todo es eso. Entonces, digamos así, doy vuelta y es una estiradita. No es tampoco, pues, que quede muy... O sea, no es que quede súper templada tampoco. No, no, no. Es un poco, pero sí es recomendable. Bueno, aquí ya tenemos listo para empezar a pintar. Hoy vamos a trabajar con fluorescentes. Bueno, María, para el tema de los fluorescentes no es necesario tener el tema de una base antes de aplicarlo. Aquí se va a trabajar directamente sobre blanco, sobre una tela blanca, no tiene ningún tipo de sellante ni de base. No. Voy a trabajar hoy sobre esa tela blanca. La muestra está en un color un poquito subidito, pero hasta ahí se puede trabajar. Ya más oscuro tendríamos que dar base. Y ya el fluorescente de pronto no nos va a funcionar. Ajá. No va a quedar tan bonito. Entonces, simplemente vamos a utilizar un fluorescente naranja de Franco Arte. Y directamente empezamos a aplicar a la tela. Tiene muy buen cubrimiento, tiene muy buen pigmento. Entonces, mira. Pues de pronto este dibujo es como un girasol, de pronto no lo verán ver, porque lo va a pintar así. Pues ahora no hay como una regla que tengamos que seguir. Exacto. Y entre más colores vivos es lo que se está utilizando ahorita, la gama de todos los fluorescentes. Mucho neón, mucho color, entonces. De pronto el diseño, el diseño pues si lo apreciamos bien ahorita es como un zapato. Ajá. Bueno. Oye. Si se ve acá, sabe algo. Si, si se ve. Aquí lo vemos en el pintado. Bueno, María, para el tema de la pintura en tela, hay que tener varios como, varios truquitos o tener en cuenta algunas cosas que no podemos de pronto trabajar. Esa pintura no podemos bajarla con agua, ¿cierto? No. En ningún momento. Vamos a aplicarla directamente. Sí, no podemos, pues sí, esa pregunta es muy buena, porque muchas veces llegan las alumnos, moja el pincel con agua, no, 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 porque no, se va a regar. Sí, es posiblemente. Y acá la técnica sería de húmedo sobre húmedo. Sí. En pintura en tela siempre se maneja húmedo sobre húmedo, la brocha seca es. Como en algunos casos. Sí. Bueno, María, si yo quiero pintar, hace mucho tiempo estuve tendencia, y ahorita con el tema de la gamusa, ¿cierto? Que se pintaba como esa gamusa, ese estilo de pintura, o ese tipo de pintura para nosotros trabajarla es especial, o puedo trabajarla con esa pintura. Sí, se puede trabajar con esa pintura, sino que en la gamusa tenemos que aplicar una base, un sellante. Un sellante. Para que, porque siempre se trabajan colores oscuros, entonces hay que sacar el color. Se absorbe el color también. Tenemos que sacar el color. O sea que la base sería en blanco. En blanco. Bueno, en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, nos encuentran como Espacio de Salud para Mary Grajales, nos reporta sintonía, C.O.C. Andrés 82, también nos está reportando sintonía a través de nuestro Instagram, él está muy atento a la técnica del día de hoy, le gusta el tema con María Dilson, y también Janet Ríos, nos reporta sintonía. Buen día, María y Edison. Bueno, buenos días para todas las personas que se conectan, hoy ya iniciando esta semana tenemos pintura en tela, para que podamos en casa también decorar muchísimas, en este caso camisetas. Pero María, ¿qué más podemos realizar con la técnica del día de hoy? Pues se pueden realizar muchos proyectos. Los delantales. Los delantales, los zapatos, los tenis, que están usando mucho. Ajá. Los tenis, pues los que vienen de tela y los pintamos. También he visto en cuero unos zapatos muy bonitos pintados, también se puede pintar en cuero. Bueno, Marinela Ruiz también está en sintonía con nosotros. Recordarles también que pueden encontrar mucha más información acerca de todos los productos que ustedes hoy se están utilizando de Franco Arte en la página o también a través de redes sociales. Allí ustedes van a encontrar toda la gama, todos los estilos de pintura que pueden encontrar con nosotros con pinturas Franco Arte. María, el pincel que se está utilizando acá es un pincel relativamente de cerradura, ¿cierto? Sí, es de cerradura. Pero este pincel es de cerradura, pero a la vez no es pues como tan brusco. Ajá. Es de muy buena calidad. Y me gusta porque... ¿Es plano o redondo? Redondo. Redondo. Bueno, aquí la forma es como para poder arrastrar bien el tema de la pintura. Sí, porque es que en la tela debemos tener en cuenta siempre que la pintura debe penetrar muy bien sobre la fibra de la tela porque si no al lavar se nos va a caer. Bueno, y por eso es importantísimo, como nos explicaba ahora, como estirar un poco la camiseta para que llegue bien a todos los tejidos. Sí. También tener en cuenta al comprar la camiseta que tenga algodón, que no sea solo licra, porque la licra sí es un poquito ya más dispendiosa y cuando se lava de pronto se cae. Pintar solo en licra es un poquito más... Más complicado. Ya de pronto utilizar otra técnica o con escarcha o algo, otra forma de hacerlo. Bueno, como ven, esta pintura pues para mí me ha gustado mucho, es que tiene muy buena agarre, digámoslo así. Tiene buena pigmentación también, que eso es importante, María, porque ahorramos tiempo y estamos brindando un producto de muy buena calidad. Sí, pues hasta ahora hay 58, 59 colores. Bueno, Diana Díaz nos pregunta, buen día, ¿podemos pintar tela y después pegar en madera? Bendiciones. Sí, claro. Claro, esa técnica también se utiliza mucho. Se puede pegar con papel o con pegante para tela. El pectel sería ahí, ¿cierto? También nos proporciona calor. Puede ir el pectel ahí o con un pegante para tela. Bueno, también nos escribe Wendy Big 60. Hola, muy buenos días, excelente programa, abrazos desde República Dominicana, bendiciones. Bueno, saludos para ella que está en sintonía a través de nuestra página. Recuerden que ustedes también pueden ingresar y comentarle a todos sus amigos que pueden ver nuestros programas en vivo de lunes a viernes, 8 y 45 de la mañana, a través de www.telecafe.gov.co. Ahí pueden ver toda la programación de nuestro canal. Aprovecho de una vez y saludo también personas que nos ven en México, en el DF, a través de nuestra señal en vivo, que nos ven en Perú, también en Chile. Nos reportan en sintonía en ese momento de Chile. Jadito Arango, hola, saludos, me encanta el tema de hoy. Quisiera saber qué se le aplica al finalizar la pintura, algún sellante o qué necesitaría. Bueno, ya vamos a responder entonces a Estela. También un saludo especial a Estela Jiménez que está con nosotros. A ella también le gusta mucho el tema del programa del video y están allí conectadas a través de nuestro canal regional Telecafe. Marce Sandoval nos dice muy buenos días, Edison y María, me encanta la pintura sobre tela. Excelente programa. Bueno, María, teníamos una pregunta ahora acerca de lo del sellante y todo. Vamos pronto a trabajar el tema de la termofijada, ¿cierto? Que es como lo que más se produce y lo que más se hace para el tema del sellado de la tela. Sí, ahí lo más importante es eso. Primero, o sea, yo termine de pintar mi labor. Si voy a bordear, entonces, ¿qué hago? Termino, dejo secar un día u otro y plancho por el revés. Entonces, ya bordeo y cuando bordeo vuelvo a planchar, pero ya no con tanto calor, porque el bordeador es plástico y se puede derretir. Sí, 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 se daña. Y pues en cuanto a que le pueda aplicar un producto, sí, si quiere, hay muchos productos en el mercado como sellantes para escarcha, otro se llama sellador textil. Bueno, se le puede aplicar, pero teniendo en cuenta que sea por el revés. También lo otro, María, es que muchos de estos sellantes tienden a ser brillantes. Entonces, cuando colocan, por ejemplo, encima de la pintura y se salen, se ve ya como plastificado, no se ve como tan pintado. Y entonces, por eso, cuando yo hago eso, pues lo aplico por el revés. Bueno, Arleth Caicedo, Edison, muy buenos días, feliz inicio de semana y muy bueno el proyecto de hoy. Felicidades a la tallerista y bendiciones desde Cartagena. Y le pregunto a la tallerista si puedo pintar en Dacron o en Lino. Muchas gracias. Bueno, María, ¿se puede pintar esta misma técnica sobre el tipo de Dacron o Lino? Sí, claro. ¿O qué recomendación tendríamos ahí? No, no, esas son las telas ideales para trabajar, Dacron o Lino, está bien. Listo. También está Gloria Ramírez Aristizal, muy buenos días. Felicitaciones por el programa, muy bueno el taller de hoy. Bueno, vamos a estar entonces ahí súper pendientes. Las personas que les guste la pintura en tela, en este momento se pueden empezar a comunicar a través del 335-8094. Al final estaremos entregando un kit de pintura en tela para que puedan utilizarla, para que ustedes conozcan mucho más. Y se animen a hacer estos proyectos ya que llega la temporada navideña y podemos hacer muchísimos proyectos. Hay que empezar con tiempo, María, lo que decimos siempre en nuestro programa es empezar con tiempo para no estresarnos, para que podamos estar ahí como siempre, desestresándonos con nuestro trabajo. Y ya es la hora de empezar, ya se están haciendo los proyectos para la Navidad. Bueno, dice Sandra Milena Giraldo, hola, muy buen día desde Santa Rosa de Cabal. Para pintar tenis, ¿qué recomendaciones se necesitan o es lo mismo que en la camiseta? Gracias. Miriam Rueda también nos envía un saludo desde Bucaramanga. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema, esa pregunta me parece muy buena. María, porque es la misma pintura que se utiliza. Sí. ¿Qué diferencia podemos tener nosotros de pronto al pintar estos tenis? Que van a ser de alto tráfico, entonces ahí se hay que aplicar. Aplicarse ya. Aplicarse ya. Puede aplicarse antes de trabajar y después. Y lavar los tenis primero, porque los tenis vienen, son de lona, y las lonas traen demasiada goma, entonces hay que lavarlos primero. Bueno, vamos a ver entonces lista de materiales para que allí ustedes tomen nota de lo que estamos utilizando, lo que María nos está enseñando en el día de hoy. Se animen y puedan realizar este proyecto en casa. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a necesitar una camiseta, un dibujo, papel transfer, alfileres, lapicero, un interlón, la tabla, pincel de cerdadura número 6 y número 8, y boquilla número 2. Pinturas Franco Arte para tela flores, ente naranja y verde. Blanco, verde esmeralda, verde metalizado, dorado claro, marrón peluche, marrón oscuro, siena tostada y bordeador tornasol. Bueno, relativamente son materiales que nos duran muchísimo, María, para pintar camisetas o si nosotros queremos iniciar nuestros proyectos, un taro nos va a alcanzar para muchos, muchos proyectos. Muchos, muchos, sí. Vemos que es muy poca la cantidad también de pintura que se utiliza, también debido al tema de la pigmentación. Cuando tiene un buen poder cubriente, lo que hacemos es utilizar menos pintura y eso hace que rinda mucho más. Bueno, Pacan Blue también nos escribe a través de nuestro Instagram, ella nos pregunta, buen día, muy bello y práctico el proyecto de hoy, felicitaciones a la tallerista. Ella nos pregunta, ¿se puede cualquier diseño? Después de pintar los tenis, ¿se puede impermeabilizar? Bueno, para cuando un proyecto de arte brito, yo quiero un kit, ¿qué tengo que hacer? Bueno, muchas gracias y bendiciones. Bueno, ya vamos a responder las preguntas a nuestra televidente, también Parra Cárdena nos reporta a sintonía desde Ibagué. Bueno, María, ¿se puede trabajar entonces el tema en los tenis? ¿Se puede impermeabilizar? ¿La impermeabilizar ahí sería como el sellante, ¿cierto? Sí, sí, lo que ella habla de sellar. Y también de pronto se le puede dar calor si no le quiere aplicar el sellante, entonces dale buen calor con un secador que tenga buena... Con la pistola de calor. Con la pistola de calor, sí, está bien. Porque ahí plancharlo sería como complicado, ¿cierto? Es como complicado, sí. La pasada del dibujo también es un poquito complicada, a veces toca hacerlo a Manuel Sá, pues dibujarlo. Sí, es como por el tema de la suelta. Entonces siempre se hacen cosas muy sencillas, porque el dibujo, si no sabemos dibujar, nos daría un poquito de dificultad. Claro. Bueno, saludo también en este momento para Dani Azuca, que ya nos ve en el DF y está a través de nuestra señal en vivo desde la Ciudad de México. Un abrazo muy grande para Dani Azuca y todo el grupo Phil Adixson que están en sintonía allí. Bueno, también tenemos a través de nuestro Facebook, Alejandra Ramírez, desde Dos Quebradas, Rocío Vera, también nos escribe. Le gusta mucho el tema de la pintura en tela. Qué bueno que les ha gustado el tema del día de hoy. Estamos con María, queremos hacer este proyecto de una forma muy relajada, tranquilos, para que ustedes vean que en tiempo real podemos pintar las camisetas. No tenemos que estresarnos, porque muchas veces el tema de la pintura en tela tiende como a estresar, porque tenemos, hay que tener mucho cuidado, María, de que si se nos mancha, de que si se nos cae un poco de pintura, podemos tener de pronto algún inconveniente. Sí, muchas veces en esta pintura no se puede recuperar el trabajo, porque si se mancha mucho, la verdad, hay que hacer otro. Claro, se complica un poquito. Porque las pinturas son muy bien, son muy fuertes porque son para tela, entonces no va a salir tan rápido. Claro que si tiene un accidente, una... Toca inventar algo. No, tírala al tanque y lavala para que... y volverla a hacer. Pero si no se puede, si no tenemos agua rápido en ese momento... Toca inventarle otro pétalo caído. O la mariposita, la mosquita. Sí, la mosquita que no, a veces vemos por ahí. Bueno, saludos para Paula Andrea Alzate en Dos Quebradas y te está reportando sintonía, al igual que también todas las talleristas que nos ven allí en Dos Quebradas. Para Marina, que nos ve en Manizales. Andrea, también está Andrés en Sintonía Espacial. Bueno, ahí está nuestra línea disponible para que al final les estén pendientes, porque hoy salimos entregando un kit de pinturas para las personas que se animen. Y les guste todo este tema relacionado con la pintura en tela de Franco Arte. Pero mira, ya terminé los pétanos. Es rápido porque, como le digo, la pintura es muy buena, no se sale, entonces... Bueno, eso también es importante, María, porque si tenemos una pintura de pronto aguada, lo que hablamos ahora acerca del tema del pincel, no podemos lavarlo porque la pintura se puede regar. Y de pronto estos pinceles que son así gordos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ellos atrapan masaje. Entonces, si no lo secamos bien, lo podemos dañar el trabajo. Bueno, las personas de Bogotá, recuerden que el próximo 27 estará en Pinceladas y Colores, en la calle 531633. El teléfono en Bogotá, para las personas que nos quieran acompañar en Pinceladas y Colores, el teléfono fijo es el 764-73, 764-73. El 28 estaremos en el taller de Arte y Manualidades, Sabiduría Compartida. Queda en la calle 42 Sur, 741 en Kennedy. Mayor información en el 265-0212. También estaremos en el seminario de Patricia de Torres, allí en la Academia Craftroom. Toda la información en el 258-8985. Bueno, nos puede visitar en la calle 140, número 18 a 27, en Cedritos. O si quieren más información acerca de todos estos proyectos, en las partes que estaré este fin de mes, se pueden comunicar con Amanda Guzmán al teléfono 320-797-4393. 320-797-4393. Edison, mira, ya pasé acá el verde. Verde floreciente también, este verde se llama floreciente verde. Floreciente verde. Bueno, tenemos una llamada, aló, muy buenos días. Sí, aló, buenos días, Edizo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién está con nosotros? Hablas con María del Carmen de acá, Pereira. Bueno, María del Carmen, ¿qué tal el tema de hoy? No, pues hermoso, me parece muy lindo, muy bonito ser este programa de hoy. Y pues ya más para felicitarlos y pues para participar en la rifa del kit. Listo. Muchas gracias, María del Carmen. Sí, lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Les damos también muy buen inicio de semana a partir de hoy, para que nos sigan acompañando toda esta semana con muchas técnicas. Nosotros vamos a seguir ya con la parte de la camiseta con María, mientras vamos a una pequeña pausa, no se despeguen, se pueden seguir inscribiendo a través de nuestra línea 335-8094. Ya regresamos. Bueno, el tema pintura sobre tela, hoy estamos con María Dixiel López, que también ustedes pueden encontrar todo el tema de las clases, ¿qué otras técnicas pueden encontrar con María Dixiel? Todo lo que se relaciona con tela. Pues el padro, el padro sin aguja, pintura en tela, sí, no más eso. Porque otras cosas que hago, pero más que todo es por afición. Les. Bueno, María, teníamos una pregunta acerca del tema de la laca. Nos dicen que sí se puede aplicar. La laca, creemos que no es como muy conveniente, además no es necesario para el tema de pintura en tela. No, porque pasa es que estos proyectos se lavan y yo creo que esa laca no es muy recomendable. Ya cuando es para un cuadro, sí de pronto les puede servir, porque hay lacas para tela. Ajá. Pero eso es más que todo para los cuadros de padro sin aguja, esas cosas así. Pero esto que se va a estar lavando, yo sé que eso se va a dar a caer. Y además no es como tan necesario. No. No, con la termofijada estoy más que segura que si hicimos todos los procedimientos bien, si pintamos bien, si estamos utilizando una buena pintura, no necesitamos demasiada otra cosa. Los cuidados, estos son trabajos que no son para meterlos a la lavadora, que siempre lo repetimos porque es verdad. La lavadora pues lo va a deteriorar más rápido. Claro. Bueno, está utilizando el verde fluorescente y el verde oscuro, pero ya es pintura plana. Sí. El fluorescente porque quiero darle más profundidad, entonces el fluorescente no es tan oscuro, no es tan fuerte, entonces siempre va a necesitar como una profundidad para la hojita. Entonces le voy a dar este color, es un verde como esmeralda. Pero mire que combina bonito el fluorescente. Claro, no queda manchado. No. A veces el fluorescente mancha un poquito, es cuando aplicamos este y le damos un rojo acá. Mancha un poquito. Pero si la trabajamos rápido, no se ve mucho la sombra. La verdad es que la pintura en tela de edición es de mucho cuidado por eso, porque no podemos, como descuidarnos mucho pues de dejar secar y después volver, no. Si vamos a hacer algo tenemos que... O sea, si tenemos que de pronto hacer una pausa, tratar de terminarse a la hojita o el pétalo. Sí, porque ya no la vamos a volver a recuperar igual. O es como cuando hacemos caritas que yo les digo a las alumnas que si me van a hacer un trabajo de caritas, no me hagan pestañas y no están seguras. Porque si la pestaña quedó mal, ya el trabajo ya no se puede recuperar. Porque esa rayita ya no se borra. Claro, ya quedó. Sí. Lo mismo las hojas con las nervaduras. Si yo creo que las nervaduras las hago regular, trato de primero asegurarme de que la hoja me haya quedado el color que quiero. Porque la nervadura también ya queda ahí. Y es una de las hojas, es la parte fundamental, la nervadura. Porque es lo que nos va a dar como el estilo de hoja. Mira lo bueno de la tabla que yo puedo voltear. Se puede manejar, eso es lo bueno. Y también hay importante el interlón, ¿no? Ah, sí, claro. Para que no se pase y dañe, pase al otro lado. Hay veces que cuando estamos de hoja le podemos también colocar un pedazo de papel bon. Pero el papel se pega a la tela, en cambio el interlón no. Bueno, un saludo para Lucero Mesa, que está con nosotros, y los Mary Mesa, que reportan sintonía también a través de nuestra línea. Bueno, tenemos otra llamada. Lomi, buenos días. Buenos días, John Edison, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién está con nosotros? Consuelo de Braille. Consuelo, fiel televidente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Consuelo, ¿qué tal el tema del día de hoy? Hermoso, John Edison. Que Dios le bendiga a esas manos a la tallerista. Muy hermoso todo. Para hacerle una preguntita. Claro. Si, por ejemplo, a la carpetita que se va sobre la coqueta, se puede también, van a vender los moldes o la revista para uno. Es que me gustaría más que todo navideño, ¿no se me entiende? Sí. Entonces, para preguntarle a ella si van a vender la revista o los moldes para uno pintar para la coqueta, el mantén. Listo. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a hablar entonces con María. Bueno, María, usted también tiene todo ese tema del servicio de los dibujos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces. Ahorita le damos el teléfono, la señora me puede llamar y yo le busco el diseño. Yo tengo una persona que me diseña a mí, mi hermana me diseña. Ajá. Entonces, lo que la señora le guste, me puede mandar la foto, lo que quiera, y yo se lo mando a diseñar. Listo. Entonces, ya tienen ahí el número telefónico que aparece en pantalla para que pidan toda la información. Bueno, quiero recordarles también las personas de Bogotá, próximo 27, 28 y 29 de julio. El primero de agosto estaremos con seminario en la ciudad de Pereira. Próximo 5 de agosto en la ciudad de Medellín, Punto Arte y Taller. Y el 13 de agosto en Manizales. Ya nos vamos programando Dios mediante para este próximo mes de agosto. Recuerden nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros y estén muy pendientes de todo lo que pasa. San Patricia Valvin, Londoño, también nos reporta sintonía desde Medellín, está muy pendiente. Patri Patigó, también desde Cartago, en sintonía con nosotros. Vemos que entonces podemos hacer de una manera fácil todos los diseños que nosotros queramos. La idea es la técnica de húmedo sobre húmedo, que es yo creo, María, la que más se utiliza en la tela. Sí, esa es la primordial. Y debe ser así, porque si yo quiero desvanecer, que es lo bonito de la tela, que los colores se dan en degradés, desvanecidos. Debe ser así, porque si lo voy a dejar secar, ya no me va a funcionar. Entonces se va a ver el parche, se va a ver feo el trabajo. Como ven, yo hago pétalo por pétalo, hojita por hojita. En ningún momento estoy como dejando secar. La línea 33589-24 nos pueden llamar en ese momento y participar con nosotros a través de ellos. Ustedes pueden despejar todas las dudas o preguntas que tengan acerca de espacio ideal. Hoy con pintura en tela, pinturas fluorescentes. De esta misma forma, como nos explicaba María, podemos realizar diferentes trabajos sobre los tenis, sobre otros elementos que nosotros queramos. El tema de los delantales también me gusta mucho. Sí, gustó mucho el tema de los delantales. También se puede trabajar con estas pinturas igual. Zulma Zúñiga, también desde Cali, nos envía un saludo. Un abrazo muy grande para Zulma, que en ese momento está en sintonía de Espacio Ideal. Estamos con las pinturas de Franco Arte, pinturas para tela. Si quieren conocer mucho más también de ellos, pueden ingresar a www.francoarte.com.co o pueden ingresar en Facebook o en redes sociales, los encuentran como Franco Arte Colonia. Ya saben que hay una gran variedad de colores para que ustedes puedan trabajar todo lo relacionado con pintura en tela, los bordeadores. Así que la invitación para que los conozcan y conozcan mucho más de ellos. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días, don Edison. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién está con nosotros? María Elena Restrepo. Bueno, María Elena, ¿de qué parte nos llama? De Pereira. Bueno, ¿cómo amaneció hoy María Elena? Muy bien, don Edison. Gracias al Señor. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que está bien y que está ya en sintonía nuestro programa. ¿Cómo le ha parecido el tema hasta el momento? Muy bonito, muy bonito. Estas flores están despampanantes. Y muchas gracias por todo lo que nos enseñan y que Dios los bendiga y felicitar a la tallerista que este proyecto está espectacular. Amén. Muchas gracias María Elena por estar en sintonía. Gracias a usted por comunicarse, por estar siempre acá en esta cita a partir de las 8.45 de la mañana con el tema de las manualidades y la pintura decorativa. Hemos tenido ya otros temas que ustedes han pedido, como es el tema de la pintura sobre tela, que ahora está retomando nuevamente ya como otra vez su furor y se está empezando a realizar. Vemos ya muchos trabajos realizados sobre esta técnica. Sí, una vez creí que se ha olvidado y no. Y ahorita para Navidad se utilizan. Claro, son dos más. Los individuales, los que nos aumentaron el satelizante, el tema de las carpetas. Las cenevas para la ventana, todo lo quieren. Se le ponen hasta luces, bueno, de todo se trabaja. Bueno, Rubi Pérez también reporta sintonía. Quiero recordar entonces para las personas de Bogotá, este próximo 27, 28 y 29 con nuestra gira Franco Arte. 1 de agosto la ciudad de Pereira, 5 de agosto Medellín y 13 de agosto Manizales. Ahí estaremos como brindando toda esa información a lo largo de nuestro espacio. En nuestro programa estaremos informando y dando un número telefónico para que puedan inscribirse y pedir toda esa información. Bueno, María, si yo tengo de pronto y quiero colocar un poco de amarillo, ¿puedo colocarlo también como para darle luz, cierto? Sí, claro. ¿No tiene que ser fluorescente? No, y tampoco a toda hora puede ser blanco, yo puedo dar luz con un color beige, con un color amarillo. Dependiendo ya como del gusto también. Sí, depende de lo que estamos trabajando. Bueno, vamos a recordar entonces el proceso para finalizar. Si nosotros ya hemos terminado nuestro proyecto, nosotros ya hicimos todo el trabajo, dejamos secar de un día para otro. Sí, luego por el revés, con una plancha que tenga buen calor, no necesariamente que tenga vapor. Si tiene vapor la puedo utilizar, si no tiene mejor. Sí, y con buen calor se plancha 5 o 10 minutos. Y ya se deja secar otra vez, se puede dejar así y ya si vamos a bordear, sea con escarcha, con bordeador, con pegante y escarcha, lo podemos hacer y volvemos a planchar. ¿Cómo se planta ese bordeador? Por encima puede ser y con un pedazo de papel mantequilla o papel siliconado. Si no tenemos siliconado, con un papel mantequilla es suficiente. Se trabaja así. O si tenemos pergamino creo que también lo sirve. Sí, porque a veces cuando se guarda el trabajo, él se pega, entonces se daña. Entonces se le quita esa parte mordiente con el calor es que se quita esa parte. Bueno, vamos a ver sobre esta. Esta es la misma pero en otro color. Hasta qué colores, María, podemos recomendar de pronto trabajar los fluorescentes que no tengan... Ese color, yo traje ahorita, les muestro una rosadita también. Sin aplicar base, ¿cierto? Sí, sin aplicar base. Esto va directo, sin aplicar base. Ahí estamos pues también ahorrando obviamente tiempo. Sí. Y lo que nos preguntaba también otro televidente era el tema de que podíamos pintar en tela y luego pegar sobre madera. También se han hecho proyectos muy bonitos. Sí, claro, claro que sí. Y se puede pintar y luego también poner sobre otra tela. Sobre otra tela. Que ahí utilizamos el pectel, utilizamos el pegante. Cualquiera de los productos que tenemos en el mercado nos sirve. Que eso es una técnica que se puede... Podíamos hacer un programa también así porque hay personas que todavía no saben de pronto qué tipo de... ¿De pegante o cómo se puede trabajar? Claro. Sí, tenemos que... Todo no está aprendido, ¿cierto? Sí, todos los días aprendemos. Bueno, saludos para Leonora en Caicedonia Valle, que está muy pendiente de Espacio Ideal. Quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden Facebook, ustedes nos pueden encontrar. Saludos grandes para Miriam Enríquez en Bogotá, quien también está pendiente de Espacio Ideal. En Facebook nos encuentra como Espacio Ideal. Allí estamos esperando que ustedes también nos sigan, conozcan mucho más de nuestros programas. Se enteren de toda la lista de materiales, de los contactos de nuestros invitados. Y puedan entonces despejar dudas que tengan acerca de los proyectos. La invitación también a través de YouTube, donde encuentran todos nuestros programas que ya fueron emitidos. Nos encuentran como Espacio Ideal Telecafé. Colocan la fecha y allí pueden ver nuevamente nuestros programas. Hay algunos que no están aún, pero ya estamos organizando para que puedan disfrutar de todos los programas que ya han sido emitidos. Acá está haciendo la parte del tallo, que es lo que nos está formando el tacón, el zapato. Qué fácil y rápido. Bueno María, si me toca salir de pronto y me toca en ese momento hacer una pausa en el trabajo. Si voy a hacer sombras y no alcanzo, yo puedo dejar esta parte así, ¿cierto? Sí. Yo la dejo verde. Hasta ahí lo puedo dejar y ya después puedo volver a retomar, humedecer y volver a trabajar. Lo que no puedo es dejar la sombra e irme. Porque ahí sí, ya no la voy a poder correr, no la voy a poder desvanecer. Entonces no me va a quedar. Entonces más bien lo que hago es dejarlo plano. Cuando llegue vuelvo y coloco otra vez toda la pintura en plano y ahí sí desvanece. Y retombo. Bueno, Nancy Lozada también se ha comunicado con nosotros. Ella nos tiene una pregunta que de pronto pasa muchas veces. Es María, se empieza la pintura como a secar y se forman grumos. ¿Cómo hago yo para utilizar esa pintura? ¿La puedo rebajar? ¿Mejor la cambio? ¿O cuál es como ese paso a seguir cuando la pintura se me pone grumosa? Vean, la mayoría de las veces uno sí está muy grumosita, pero todavía le tiene el brillo. Es que hay pinturas, este es el brillo normal, mira eso. Cuando ella está así, podemos utilizar un, vienen unos coladorcitos pequeñitos, uno la cuela, le quita esos grumos y puede hervir, utilizar agua destilada y echarle goticas. Pero a lo que se va a utilizar en el momento. No, le puedo echar a todo el frasco y no pasa nada, desde que sea destilada, porque si es agua de la llave o de agua hervida, se daña. Le da hongo. Se daña. Bueno. Pero el agua destilada así no tiene problema. Claro, Sandra Patricia, también Acero, hola, muy buenos días, me fascinan, ustedes enseñan lo que uno necesita en el momento adecuado. Muchas gracias por existir desde Bogotá. La seda también se puede pintar. Bueno, Sandra Patricia Acero, un abrazo muy grande, ya vamos a responder esa pregunta. María Esmeralda Pardo, buenos días, felicitarlos por el programa, todo lo que enseñan son muy buenos proyectos, Dios los bendiga. Gracias, Esmeralda Pardo de Popayán. Bueno, vamos a responder esa pregunta, María, acerca de la seda. También hemos visto que hay pintura especial para seda o que hay unas técnicas que se utilizan mucho sobre seda. ¿Cómo la podemos realizar? Con estas pinturas podemos trabajar divinamente la seda. Lo que tiene es que el procedimiento para la seda es, se trabaja en un bastidor. No se trabaja casi nunca así, sino que ya es otra técnica, otro proceso. Pero se puede trabajar igual con estas pinturas y utilizamos en algunas alcor. Bueno, vamos a tratar de que María nos acompañe en un próximo programa y podamos aprender como algo con un poco de la seda, que hemos visto proyectos muy bonitos. De la seda también hay efectos, María, donde se recoge como con un cauchito, que se recogen y luego... Con la sal, con la sal marina, con el alcohol. Así que sigan muy pendientes entonces porque próximamente estaremos con algo, la técnica bien diferente. Nidia Valero, muy bonita la técnica, también le gusta a ella. Claudia Isaza, me encanta la pintura de tela de Franco Arte, que son de muy buena calidad. Bueno, gracias a Claudia Isaza por estar allí con nosotros. Parra Cárdenas también está muy pendiente, no le entra la llamada, quiere participar acerca del kit. Bueno, Flor Alba Flores también en sintonía de nuestro programa. También enviaba saludos a María Dirce, le gustó mucho el tema del día de hoy. Le mando muchas saludes. Muchas gracias. Me alegra que les haya gustado porque es la idea, ¿cierto? Claro, sí. Traer algo que les sirva, que les guste. Y tener idea, o sea, coger como la idea del tema y ya después nosotros ya aplicamos los colores que nos gustan o hacemos el proyecto que queramos. Vamos a ver nuevamente lista de materiales y ustedes tomen nota de los colores, de lo que estamos utilizando con María Dirce en Hoy Pintura Sobre Tela. Necesitamos una camiseta, un dibujo, papel transfer, alfileres, lapicero, interlón, una tabla, pincel de cerdadura número 6 y número 8, boquilla número 2. Pintura Franco Arte para tela fluorescente, naranja y verde, blanco, verde esmeralda, verde metalizado, dorado claro, marrón peluche, marrón oscuro, siena tostada y bordeador tornasol. Ahora Inés también nos reporta de sintonía, muy buenos días, qué buen programa desde, no nos dice de dónde, pero dice que le gusta mucho y que feliz inicio de semana. Bueno María, vamos a ver el centro del girasol porque es importante dar también ese aspecto que ahí va con luz y sombra, ¿cierto? Sí. El color va muy desvanecido, entonces vamos a ver ahí muy pendientes de cómo se realiza, cómo pueden ustedes dar ese acabado. Aquí estoy trabajando un dorado claro y el siena tostada, mira, entonces le voy dando como la profundidad que quiero. Y con uno más oscuro empiezo a dar la profundidad. Más que toda la profundidad, como siempre, van las partes. Más que el girasol es muy oscura la semilla. Más que todo alrededor, ¿cierto? No es pues muy complicado el tema, ¿no? Entonces uno como que... Bueno, ¿en qué colores? A veces con el papel mantequilla o si tienen siliconado, mejor. Uno que a veces el papel siliconado es un poquito difícil de encontrar. Sí, está muy escaso. Yo creo que ya... Mira ahí ya se ve el centro. Ahí lo vemos. Ahí está, color, marrón peluche, perdón, siena tostada, marrón oscuro y un poco de dorado. De dorado, claro. Ahí lo vemos. ¿Cómo va quedando? De pronto va a dar una demostración de cómo se bordea. Sí, vamos a hacerlo ahí. Recuerden dejar secar. Saludo para Celia Álvarez Acosta. Le gustó mucho el programa de hoy. Vamos entonces a entregar el kit de pinturas de Franco Arte. Una de estas pinturas para tela, para que se animen y puedan hacer todos estos proyectos. Ya navideños, si quieren, porque ya prácticamente llegamos a la temporada, donde tenemos el tiempo preciso, tiempo justo, sin correr, para poder realizar nuestros proyectos. Sí, bueno, entonces es la boquilla. Porque las boquillas, pues era bueno aclarar eso, que muchas veces ellas creen que esta boquilla no. Esta boquilla no sirve para trabajar. De pronto para una emergencia o así. Para proteger, es muy difícil trabajar, pues. Entonces ya suponemos de que está secado, planchado. ¿Cómo se utiliza el bordeador? Recostando la boquilla a la tela. Porque si no la recostamos, ella queda en el aire y se seca y se cae. Cuando un bordeador al secar, se cuartea, está pasado, lo tenemos que cambiar. Bueno, Amparo Molina también nos reportó a sintonía. Muy buenos días, se dicen para felicitar a por el proyecto de hoy, Amparo Molina desde Ibagué. Bueno, se deja secar, se bordea todo. Sí. Pues este bordeador es muy sutil porque es blanco, es transparente, pero tiene su brillo. Bueno, María, regalame entonces el número del 1 al 42 para entregar el premio del día de hoy. 15. Vamos a ver quién sería el premio con el número 15. Bueno, de nuestra línea 335-89-24. Diana María Díaz, ella se gana el premio del día de hoy. Así que un saludo para él y puede acercarse acá a nuestro canal regional Telecafé por el premio Diana María Díaz. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, María Díaz. Y la esperamos seguirla teniendo por acá. Muchas gracias, Edison. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, a todos ustedes también muchas gracias por estar conectados con nuestro canal regional Telecafé. Sigan en sintonía de nuestro canal. Ven en muchos más programas de interés para que se conozcan mucho más acerca de nuestro eje cafetero. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy y que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un verdadero espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.